No copeemos del sistema y a pesar de los problemas recuerda la vida en la calle de completo Es violento, es destino, es calento, es frecuente y sincero Que seguimos resistiendo, la fucking policía alimenta de tu dinero Que al sistema poco le importa la vida del obrero Ellos viven como reyes armando guerras, mientras el pobre se mata en ellas Y no quedan ni querellas, por eso conseguimos mirando hacia la luz y las estrellas Aún aquí que el universo se perpleja, dejamos todas las huellas, rebelión contra el sistema Oh wey, ay, que me importa si eres rata o eres loca Recuerda la vida es muy corta, es dinero, no me importa Este verde te resalta por lo lacra, basura no son bienvenidas en mi vida Inventarte las tendrías al momento que yo te quiebre la vida Que luego entre salida, que te quede sin pasar saliva Que alguien te brinde de tu propia medicina o justicia Pronto pagarás el precio de tu desquicia Y morirás a manos mías, pero dime tú en quién confías Si nos atacan, parecen al pía Mira como este fuego te calcina, con sus leyes nos aniquilan No han visto la miseria que hay en los pueblos Y no han seguido el rastro de los que causan esto Pues son los mismos que se dirigen al pueblo Te están mintiendo, no creas en ellos No manipulan la vida No hay nada Mira, boy, boy, boy Universo a parte El psiquiatra Snake Real mind Check it out, baby 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 ¡Gracias!